La Municipalidad de Santo Domingo, en coordinación con EFMAPA, realizó la reposición del sistema de alcantarillado sanitario, construcción y reconstrucción de pozos de revisión en el tramo comprendido de las calles Río Zamora y Río Vinces. Los trabajos se cumplieron con el propósito de reconstruir un pozo de revisión colapsado que generaba taponamientos en el alcantarillado del sector. Juntos construimos la ciudad moderna que todos merecemos. Gracias por ver el video.